Inició una nueva fecha de la Liga de la Negrina, fecha número 2 para este torneo de apertura tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. El jueves jugaron Sol de Mayo frente al Almirante Brown, 2 a 2 terminó el partido, igualado y el fin de semana convoca a más fútbol. El día domingo habrá actividad tanto en el femenino como en el masculino. Con lo que respecta al fútbol femenino, el día domingo 14 de abril estará enfrentándose en el estadio cultural frente a empleado de comercio mientras que también a partir de las 11 horas Deportivo Patagones enfrentará a Villa Morando allí en Patagones, Jorge Newbery recibirá a Deportivo Villalonga y el destacado de la fecha en otro horario a partir de las 13 horas será La Valle frente a la Peña Azul y Oro en cancha de Boulevard. Con respecto al fútbol masculino, Deportivo Villalonga recibirá el día sábado a las 20 horas en su estadio al Deportivo Boulevard. El día domingo continuará la jornada con Peña Azul y Oro y Jorge Newbery en la cancha de la Peña a las 15 horas, mientras que también a las 15 horas en el Fioravanti Ruggeri Villacongreso recibirá a Fátima. Ya a partir de las 15.15 cultural recibirá La Vizcachera a San Lorenzo de Ströder mientras que cerrará la fecha 15.30 horas por Team Club de Pedro Oluro recibiendo a Inalauken. Esto es la segunda fecha del fútbol riannegrino. Veremos cuáles son los resultados que arroja esta segunda jornada. Nos reencontramos el día lunes para ver los resultados de dichos partidos con respecto a esta segunda fecha de la Liga Riannegrina.